no es el único tema que nos compete en este momento de este gustavo adolfo infante resulta pues que parece que os está vaya ya ya puede haber una reconciliación un limar as perezas con jorge carvajal se acuerdan ustedes que hace algunos meses jorge carvajal y gustavo se enfrentaron porque jorge había hecho varios vídeos hablando de gustavo adolfo y pues resulta que jorge la verdad es que ya lo conocemos tiene un estilo ácido y muy peculiar y había varias cosas que no le habían gustado a gustavo gustavo agarra el teléfono lo amenaza le habla y le dice muchas cosas y se dicen muchas cosas no los dos los dos se insultaron los dos se dijeron y ahora resulta que este tweet en la mañana pues me sorprendió porque pues parece que en el programa de en shock de productora 69 con jorge carvajal y con el philip pues parece que hablaron muy bien de gustavo tuvieron una cierta solidaridad por este tema de de enrique guzmán no esta solidaridad que es importante entre periodistas sobre todo cuando estamos hablando de posibles atentados o este tipo de información y hubo hubo empatía con gustavo no en esta ocasión y gustavo les escribe en twitter saludos hermanas y gracias por la solidaridad fue lo que escribió gustavo adolfo infante sus seguidores se quedaron así de que qué está pasando esto es fin del mundo muchachos o sea lo que no ahora sí que el 2021 nos está sorprendiendo una tras otra tras otra tras otra y este es el caso de que parece que podrían limar las perezas pues dos de los periodistas que yo creo que es una de las peleas épicas o sea esa llamada eso que se dijeron tú que esto no pues que tú aquello lo que no ya saben y entonces yo creo que es una de las llamadas más polémicas que se han podido filtrar que obviamente la filtró jorge carvajal y pues ahí está gustavo adolfo infante sí ahora yo digo finalmente siempre lo hemos hecho en este espacio si se pueden tranquilizar un tantito pues qué mejor no es decir que no llegará más pleitos que el pleito no continúe no este parece que este pleito va a llegar a su fin ahora fíjense nada más lo que yo les voy a decir esto es un ejemplo para que como público pues se relajen mucho les voy a decir por qué porque cuando se peleaban todo mundo así ya saben no escribiendo y yendo a dar dislikes y no sé qué y al final de cuentas en el mundo del espectáculo hemos visto muchos enfrentamientos pero también muchas reconciliaciones o sea no está o sea esto no es la primera vez que pasa si es que ya van a suavizar la las cosas ya no se van a pelear etcétera así que miren relajémonos todos no nos tomemos cosas tan en serio finalmente el pleito era entre dos y miren miren nada más lo que está pasando meses después así que tranquilos muchachos tranquilos qué opinan a ver quiero 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 leerlos quiero saber qué están diciendo todos los que en este momento nos están viendo que son muchísimos muchas gracias elvia corte muchas gracias eres grande alex saludos desde toronto muchísimas gracias elvia muchas muchas gracias por tu súper chat y a ver tengo acá otros a ver aguantenme tantito nada más porque porque ya ven que anda uno lento anda uno medio lento a ver qué opinan de la reconciliación entre entre jorge y gustavo adolfo infante a ver quiero leerlos gracias a araceli beristain también que nos envía 19 pesos mexicanos muchísimas muchísimas gracias y luego de aquí kiko lópez en en facebook nos dice pobre de enrique ojalá no le pase nada a gustavo porque le echarán la culpa gustavo tiene muchos enemigos y cualquier pueda cualquiera puede tomar ventaja de esta situación ok dice todo es parte del show dice carlos preciados saludos alex de achui que se mejore pronto estoy de camuflaje viéndolos en vivo saludos y bendiciones muchas gracias dicen acá gustavo lo primero de ellos desagradeció por su apoyo contra lo de enrique guzmán dice norma andrea carvajal es muy doble cara y se confronta con otro igual mejor que hablen personalmente y pongan fin a sus chismes de lavadero al estilo el estilo vulgar del primero no lo soporto antes era sencillo hoy es prepotente gustavo igual es convenciero dice norma andrea el éxito es verdad que regresa el 90s pop tour me dice jovani jovani greco 7 que sí y qué crees que ayer me enteré porque ayer publicaron o el el trailer de lo que será el nuevo 90s pop tour donde no va a estar ob 7 pero también me enteré a través de 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 información que llega de que va a jns van las jns antes jeans y también va acaba o sea ellos van a conocer la lista la próxima semana pero aquí yo ya les estoy diciendo va acaba y van las jns y háganle como quieran y creo que no lo han dicho en otro lado no lo han dicho en otro medio porque se están reservando porque algunos ya lo saben pero ya saben algunos dice ay no yo no quiero decir que no sé qué pues yo se lo digo yo no tengo compromiso más que con ustedes con los suscriptores así que yo les digo que va a acabar y va a jns en el nuevo 90s pop tour dice sólo lo apoya como periodista sólo eso dicen aquí gustavo y hermanas no lo puedo creer saludos alex nos dice jesús y barra friends que no nos andan abandonando no nos abandonen gustavo cosechará lo que sembró nos dice yolanda pérez me gusta tu programa alex dice franco muchas gracias franco y bueno gracias a todos los ya conectados son muchísimos gracias por sus comentarios vayan dándole me gusta falta lo más fuerte del programa falta lo más intenso así que no se nos vayan vamos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.